I'm monstrosized and traumatized But everything I'm not All right, I'm lost inside And anything I saw Alon and Druid, ¿no? Ahí está ¿Qué le voy a decir ahora? Bueno, ahí está, soy Boker Ya está Está bien, está bien Gustos trae el maestro ¿Quién sabe? Muy bien, ahora sí, vamos a empezar este match Aunque... Sí, van a atrapar a Boxy con el Bushwag de Wee Boxy, 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 va a perder la vida Dual Breath, también utilizado amenazas de Yakiro Boxy Boxy, no Está formando bajo torre No le pasa nada Esto más es en realidad quien se hace formando todo el castigo Y sí, se convierte también en una sangre más Esta vez que va para Liquid Va para Boxy, pero Boxy en serio se aprieta Ya colocó el Time Dailation, saltan y comienza el Mischief Evita el golpe, pero al final de cuentas Boxy también pierde la vida Un Alliance Lima Aramis Encuentra a Matumba Man, lo lanza para atrás Wee, cerca El Bushwag conecta Va a matar fácilmente a Matumba Man con ese Sharpshooter Buena rotación de Wee tras su muerte en la parte superior Con la presión de Liquid se mantiene No hay nadie en la parte central para defender Van a traer las torres probablemente Solo agarren en la parte de arriba Va aquí en alguien encima de Symmetrical Llega Sy A la acción Boxy también conecta Symmetrical no aguanta Celestial Hammer hacia adelante para atrapar a Aramis de igual manera Y Aramis cae en la parte de medio Wee sin mana Buena reacción de Mike También Insania Intenta progresar Wee que regenera Viene la cronosfera Nico Baby La rotación es buena Sharpshooter de igual manera Mike explota Ante el francotirador Hoodwin que viene a ser El señor Wee Ok Buen push Wee Otro Sharpshooter más Y encima de Sy Sy que termina aguantando un poquito Sy va a caer de igual manera Esto más se lleva la kill Esta vez Pero lo importante que está haciendo esta Sharpshooter también Porque recarga muy rápido Y ahora quiere ir encima de Symmetrical otra vez Buen Whirling para mover justamente a Aramis Viene el salto de Boxy Boxy Salta muy bien Matumba Man Genera la kill encima de Symmetrical Rota ahora Lions El tornado de Mike Que termina atrapando a Wee Wee en cielos apretos La avalanche entiende a defenderlo Ya no tiene maná Wee El ímpetus también cala bastante fuerte Encima de la Hoodwin Y el osito persiguiéndolo Boxy va a dar la visión El primal sprint El mood golem Y en la parte de abajo Van a ir encima de El señor Symmetrical Sí, no hay nada que hacer Boxy se tió la visión Listo, eso sí lo ha visto Ligeramente lo ha visto Salta Boxy Hay Wukong's Command No, le cortan el arbolito Esto más se adelanta Muy bien Y ahora se tía el ice Por encima de Boxy Boxy que no va a poder aguantar Ante los dos héroes De la facción de Alliance Paul intenta salir De la presión De los tres héroes De Liquid Levanta por dos aires A Boxy Pero de igual manera Va a perder la vida Ante Mike Y ese tornado Opción de Roshan disponible Matumaman ya tiene la de eso Sí, inmediatamente Lo que ya había dicho De eso Matumaman una vez que la tenga O va a hacer otro descuento más Viene el Solar Guardian A manos de Sai Sai que termina llegando A la acción Y cae automáticamente Esto mae Y el de respuesta En siempre Boxy Sai con la Blind Dagger Termina tomando por sorpresa Aramis 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 Otra vez la avalancha Y Mike Con la carga de BC Arruina los planes de huida De Aramis Y junto al Cold Snow Obviamente de igual Manera Stun ahora encima De Symmetrical Symmetrical Que quería hacer En The Ward Y Nenico Baby También Luego Insania Roba el Outpost Y esto hace que Alayas se sobreecienda Porque piensa que Los engaña Tremendo lo de Matumaman Junto al Solar Guardian De Sai Para atrapar a Wii Insania engaña Al tomar el Outpost No están escalando Ya tanto como antes Wii encuentra Insania Una kill de consuelo Insania termina perdiendo la vida Pero llega a ser de igual manera No conecta al Stun Ensema de Wii Puede salir con el Scurry Sin embargo Viene Matumaman A la acción Atrapa Aramis Aramis Con la forma de chanchito No puede salir Uy No Matumaman Encuentra Aramis Pero el Bushwag de Wii Es bastante bueno Llega el Solar Guardian Matumaman Es decir Se apretó Ya recibió el Shark Shooter Aún no Wii aún no ha utilizado La habilidad Hace el Shark Shooter Simplemente para salir De la presión De los chicos de Liquid Y Wii El Stun Ay El Osito primero El Savage Roar Termina cancelando El TP a Wii Y se convierte en otra kill Más para Liquid Y también es un héroe Que corta Smokes Ay Atrapa a Niko Baby El Bash Niko Baby La BKB no le funciona Sai encuentra el Stun Ensema de Simétrica Le viene Matumaman El Tornado de Miki Gana tiempo Simétrica Al Kaya Aramis El siguiente en la lista Double kill para Matumaman Por cierto Intenta encontrar la tercera Miki se adelanta muy bien Viene Insane A toda la facción de Liquid Está aquí Dominating para el invoker Y tres menos para Lions Y ahora Pinta todo Favorable para la facción Del caballo Para cambiar de lado Miki Aparece Y Es más rápido Que la BKB De Niko Baby O sea Uy Ok Uy Solo aquí la encima de Miki Muy arriesgado Pero el Wukun's Command Ahora es bastante agresivo Esto Má explota Sai La BKB activada Para encontrar La kill encima De la Jekira Niko Baby Salta de igual manera Matumaman Lo termina encontrado Lo termina Stun Llega la color esfera Pero no puede salir Matumaman Termina perdiendo la vida No En realidad Niko Baby Pierde la vida Ante Matumaman Y viene Symmetrical Con la BKB Quiere matar Insani El exorcismo activado De igual manera Consigue la kill encima Del enchantress La respuesta de Voxy El stun en dos Sai Intenta salir de la presión El Bushwag lo atrapa Y es double kill ahora Para la DP De Alliance Pero otra vez El osito De la tumba Má Dios santo Tiene demasiado daño Mucho ataque speed Se derrite la DP Vamos a ver Si Wee puede hacer algo más Voxy tank Y eso Pues significa Su propia muerte Insani acaba De romper el smoke Y ahora Encuentran rápidamente La DP Matumaman La deletea Aramis Podría ser el siguiente Insani se adelanta Genera un poco más de estragos Encima Niko Baby Llega Sy Explota Insani Pero Matumaman Ya se encargó de otra En este caso Era el Tiny Sy Encuentra a Stomai Pero no quiere continuar Ok Pero evita también Alliance Alliance Entra Viene Aramis Quiere encontrar a Miki Miki no cae Miki activa la BKB Viene el solo regalando De igual manera Sai por los cielos Aramis en cielos aprietos Vamos a ver si va a recambiar El objetivo Si quieren ir por la DP Activa su propia Unidad mágica Y Liquid Gana tiempo Voxy aún mantiene El Wukong's Command Pero se le termina el efecto Matumaman Tiene que correr ahora Alliance Parece que va a ganar El Roshan Aún tiene Cronosfera Tienen el exorcismo De igual manera Miki Tornado Ok Encima de Aramis Insani se adelantó primero Va a matar a Aramis 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 cae No hay Tiny ahora Sharpshooter está siendo cargado Menos de Wui Wui Ok lo recibe Miki Hay Cronosfera Nico Baby No El oso estaba afuera Mata a Nico Baby No puede ser 60 segundos Sin el Faces Boy El Sai necesito de 3 ceros Pero el osito de Matumaman Está haciendo todo lo que quiere En esta pelea Al menos Miki cae Lo logra Simetrical Pero viene ahora Si Matumaman Se pagan 2 de Alliance Otra vez el Bash El Entengo de igual manera ¿Dónde quieres ir? Le dice a la DP La DP muere Millón Godlight Para Matumaman Sai A la búsqueda de 2 héroes más Wui intenta responder Viene a Nico Baby De igual manera Es el Dieback Probablemente de Nico Baby No Primero la avalancha de Aramis Y el mano a mano Entre Matumaman Y Nico Baby Sin Cronosfera Por supuesto Porque ya la había utilizado Previamente No impacta en Box Y viene Matumaman Ahora activa la BKB Simetrical Vamos a ver si el osito Puede encontrar la kill Al parecer El osito va a caer El osito cae Y tiene otro oso más En la inmortalidad Va a manos de Nico Baby Y atrapa a Wui Al menos a Sai No va a ver otro osito No tiene BKB el oso El osito va a caer Y atrapan a Box De igual manera Aramis Encuentra el Toast Back Box y cae Dominating para Wui Nico Baby Que atrapa Insania Insania Utiliza el CP Si Y fue un solo kill La mano a los chicos Yakiro también abajo Matumaman Yakiro Contestado a manos de Sai Sai que tiene el Skadi Como habíamos mencionado Quiere atrapar a Wui Wui en serio se aprieta Se activa la BKB La avalanche termina de tener Justamente el avance del Sai Sai que no tiene BKB El tornado no impacta en nadie Porque había inmunidad mágica A manos de los chicos de Alias Nico Baby Quiere encontrar la cronósfera Pero no termina seteando nada Otra vez cae el osito Se puede complicar Oye como Aramis Encuentra a Box Y le fuerza la BKB Box Y utiliza el Wukong's Command De igual manera Pero el daño El right click de Wui Es sumamente superior 900 de daño Que le propilen El último hit Sair of Ice Para Miki también Del otro lado Aramis Atrapa otra vez a Box Y le deja la kill Facilísimo A Wui Nico Baby Encuentra ahora A Insania Hay cronósfera El stun es bueno Cronósfera encima de dos Tiene que llegar rápidamente Wui ¿Dónde está el daño? El exorcismo también es bueno A manos de Simétrica Nico Baby No tiene mucho daño Pero de igual manera Peaba de perder la vida Insania De solo largar Entendido Llegar a Matumbaman Intenta dar la vuelta Sai pierda la vida En el proceso Box Y se acaba de pagar Deja el Wukong's Command Atrapa a Amis De igual forma Matumbaman buscando otra kill Quiere ir encima de Wui Salta mal Box Y acaba de matar A otro más El señor Matumbaman Triple kill para el oso Wui Los críticos son buenos Quiere matar a Matumbaman Matumbaman cae Ante Simétrica El que también ha aguantado Muy bien Wui Continúa en la pelea ¿Y dónde está Nico Baby? Acaba de llegar Se acaba de pagar El stun Sair De Miki Que destruye finalmente a Wui Nico Baby es el único que queda Y puede hacerle frente A la última Que queda de Liquid Acaba de perder la vida El MK No Nico Baby Nico Baby No puede ser Pierde ante Miki Triple kill del invoker Poder ganar esta pelea Al parecer no Va a forzar un par De buybacks más Muy buena jugada Manos de Miki No lo atrapa Wui Sale con la bling dagger Puede llegar de 100 a 0 En una El doble angle shot Va a buscar la sorpresa Quiere matar a Matumbaman No hay visión Ahí está Un anchor shot Aramis Sharpshooter Ok Encima eres Sai Pero tenía el starbreaker Con el shot Así que no Termina impactando el sharpshooter Lo intento Está Matumbaman El osito Savage Roar Aramis Dos back Viene Sai Él estuvo encima de dos Tres Desaparece Aramis Al final encuentra con el line De Matumbaman Y quiere atrapar también Asimétrica El box y el ice Mas lo detiene Buena jugada preventiva Manos de Stomay Y otro anchor shot Encuentran a Wii Van a intentar matarlo La cross Pero encima de dos Pero Wii Es el objetivo principal A manos de Sly Otro starbreaker Wii va a caer Perdió la Divine Rape Y esta era la oportunidad Para los chicos de Liquid Viene Matumbaman De igual manera Fox y también Toda la facción de Liquid Desapareciendo Los chicos de Alliance Se tiene que pagar Se tiene que pagar Asimétrica Se paga el Jakiro De Stomay Estaba Flayner Ahí está como el trompo Ayayay No puede ser Esto es el final Aunque van a matar A Matumbaman Matumbaman Acá de perder la vida Pero el osito no El osito sigue vivo Va a matar a Asimétrica Es el dieback De la DP Saiyan si no se aprieta Nico Baby también No puede ser Se adelantó demasiado Cae Nico Baby Wii Intenta volver a la pelea Pero no tiene La Divine Rapier No tiene como defender Otro Define Blast Cae Mike Pero también va a caer El Ancient Alliance Liquid finalmente Consigue la victoria